En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al colocar la primera piedra de lo que será el complejo acuático en la unidad deportiva Indeco Morelos, donde se ubicará una alberca olímpica, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, comprometió la edificación de un complejo deportivo en el poniente de la capital michoacana. Parte de combatir a la delincuencia, siempre lo ha afirmado y ha sido mi tesis, es construir espacios para los jóvenes. Ya lo hicimos en el norte de la ciudad, el poliforme, la unidad deportiva. El mandatario estatal aseguró que para combatir la delincuencia, su administración le apuesta a restaurar el tejido social. Hacer una unidad deportiva en el poniente de la ciudad. Ya la tenemos en el norte, ya tenemos aquí en el sur, ya tenemos en algunas otras partes intermedias de Morelia, pero yo creo que habrá que hacer hacia aquella zona para combatir a la delincuencia. Acompañado por el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina, colocaron la primera piedra del complejo acuático, gracias al cual Morelia podrá ser sede de la séptima Olimpiada Mundial de Natación para jóvenes con síndrome de Down. Por su parte el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, celebró que gracias al apoyo del gobierno federal y estatal, hoy se inicia el camino hacia una realidad, contar con una alberca olímpica. El presidente de la República asignó en efecto estos 37 millones de pesos vía la CONADE y hay que darle las gracias. La alberca contará con 50 metros de largo por 25 de ancho y 2.20 de profundidad. Estará prefabricada con acero inoxidable, tendrá mirilla para observar el nado por debajo del agua, paredes móviles, carriles antiturbulentos, bancos de salida, un sistema electrónico para competencia, 10 líneas para resultado, 10 plataformas para cambios de relevos, 10 placas y 6 relojes de paso digital, tal y como lo exigen las competencias internacionales. Con información de Sergio Guerrero, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.